TANGO TANGO FRO FRANCO TANGO TANGO FRANCNAR TANGO TANGO Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a primar Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Oye baby, ¿qué pasó? No me diga que usted se enamoró Solo fue una gran noche de pasión, donde se nos consumió la inspiración Me presenté, porque yo sabía que me querías conocer Vela en su lado y comenzaste con la seducción De condiciones sobre esta tensión Díselo caro Díselo caro Díselo caro Díselo caro Díselo caro Díselo caro Salgo pa' la calle con la compi super mortal, pa' mí que me quede en serio. Me gano con la gata, socio no me mide mal, o a tu gata también me la llevo. Salgo pa' la calle con la compi super mortal, pa' mí que me quede en serio. Me gano con la gata, socio no me mide mal, yo soy el rey de tu gato. ¡Franco! C-H-U-P-O-P, es lo que le gusta, a mi amiga ve en el hotel. Desde que la bc, rápido lo supuse, si así besa como sería, que me lo chupe. Lo supe, me lo coge y me lo escupe, es una competencia con su prima lupre. De quien es la mejor que da chupo, tiene que ser impresionante de chupar dolly pop. La luz se apagó, o se jodió, le metió, que no era pero, no le dolió. Ajá.